Totalmente libre, en caso de la diarética, vamos con una roca, un timín Ok, orden de llamada, arranca, no sé, no es más, no lo damos en 3, 2, 1 Oye hermano, deja de hablar de eso, que la próxima hermano si te va a caer tu queso Estás cayendo en peso, deja ese retroceso, puchiqueas un arrimo, un poco más y de atrevzo La clax, ¿tú qué pasas es pesar? Que a las placas del costado las cruceamos por Instagram Yo lo he dejado con todo Whatsapp, conozco tu vida, tu propia vida real Yo hablo con ella por Instagram, mira al costado, ahí está papá Lo puedes abrazar, te tomo una foto, lo vas a cuidar, no le cuides el foto No sé por qué carajo se está criticando, habla de pulsos, conmigo es lo que te está faltando El arma a presión te está causando, mientras tú la miras, te está disparando Claro, te está disparando, si te hablo de tiros, tú me dices cuándo Ya, pero oye hermano, tú eres un lambo, yo me voy rapeando, directo hasta el tambo Esto no es sangre derramada como un angelino, es una sangre caluzada como un salaldino Pero esta me da solo vino, porque la sangre de morno con la técnica la combino El albino me mandó una caja por niño, había una granita y un simio Eso ya se rindieron, miren de la cara, ya saben que perdieron Pero pa' que tienen cara de simios, hasta tienen pinta de fumar en papel y aluminio Eso ya saltamos con el consiguo, para expilar este tipo de buen dominio Cuando estragos hablan solo, te saco como un queirolo, a ti te baja la regla y tú te quedas pirolo Oye, no me haces con todo, si salgan a la calle, que es un barrio sin polo Es un barrio sin polo, sabemos que por ahí en los barrios no respetan el protocolo Un puñetazo pa' tu cara, si vos lo que te han reventado, eres un doble cara Oye, no me acomodo, en el barrio en mano y mano entre codos Los jodo, en el barrio si come uno, no puede comer uno, tiene que comer todo Con esa rima no huyo, porque si hablamos de la regla, mi ciclo es menos repetido que el tuyo Te estás quedando en el puto descenso, un plato igualarme, el arma te la tenso ¡Tiempo! ¡Mate de rato! ¡Aplausos! Cuidado, ya saben, por el equipo que pasa Así que da la cuenta de 3, 2, 1 4x4, 4 salidas en un multivirio Puede ser cualquier género, incluso salido del rap Ok, ahora sí, 4x4, 4 salidas por equipo ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo, paso, paso! ¡Muñita ganas con este huevo! ¡Tiempo! ¡Muñita ganas con este pão! ¡Muñita ganas con este pão! ¡Pão, pão! ¡Pity saca la popo fo! ¡Hola 44! ¡Andamos ready! ¡Este chivolo me habla de mito zona! ¡Oye por favor razona! ¡Use tu única neurona! Bájale, bajala. Tu grifa, yo formando como el del hui Khalifa Estoy tan locazo, me siento hasta que el hui Khalifa Tú no sabes nada, yo soy yo más que tú No sabes todo el barrio, todo el club Demostrando a ti tú Vaya la boca, loquito Que tú chavines a hablar de whip Sí, te pasa un moñito Y esta mamá sabrilla, aunque anda a ir Sí, claro que aquí se la suelto mamá Sí, uso el mamá Es porque él es tu papá Y no me ganas así, usted es el papapá Sí, me trae ese moñito Ese, es que me pone alegre Es que cuando compito Me pongo Simpson, me pongo fiebre Tú ya no sabes, oye, hermano Oye, tranquila Señorita, viene todo relajadita Yo también tengo un loco que grita Estamos corriendo, estamos goceando Y cagando con la bolusi Calcio amarillo, este tecillo Y el último alado, bailando el sushi ¿Y qué chucha ganas así? Este chivolo habla de whip Mira a tu primo Y míralo bien, quedarás así Este que está el lucid Yo con la marca polo uchi Estamos todos rafiando el cruci Tu chivolo bajando tu sushi Que nos bajas el sushi, mano Si sabemos que te paras en droga Sabemos que el bebé le tiene presión Porque le ha pasado su propia soga A ver, ¿cuál es el problema de si la droga es su soga? Mientras no llore en un mar de lágrimas Y esté yo, ni cagando se ahoga Tú más de la toga Que el gato se aboga Si tú buscas caerme bien Busca en todas Que ninguna te aboga Oye, hermano, tú es que dices Salva la vida, no le salva nada Tengo tal vez la que agrada Andas con nera y hablas de rosada Oye, hermano, qué camarada ¿Ese te duele? Te odio mi clavada Es que, hermano, la preparada Deja la carne, si es ensalada Ya fue la segunda batalla de cuartos de final Ahora sí, por favor Sobre el disco final A la cuenta de 3, 2, 1 Y se lo llevan Aldair con Adriano Quedan eliminados por el de Black Inesia Gracias